Una llama roja y humo negro se elevan desde un barco de recreo en la prefectura de Guacayama. Alrededor de las 3.10 pm, un informe de un empleado del hotel cercano dijo que el humo era el resultado del barco de recreo que había sido anclado en Guacayama Marina City. Nueve camiones de bomberos fueron despachados y el fuego se extinguió después de aproximadamente una hora y media. Se quemaron unos 15 metros del bote. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas. La policía está investigando al dueño del bote y la causa del incendio.